hola como vas no tranquila yo te paso recogiendo tienes casco no bueno está bien no te preocupes yo llevo un abrazo ya nos vemos llegamos bien Bueno, Pamela, qué chévere que hayas aceptado venir a conversar esta tarde. ¿Cómo estás? Gracias, gracias por la invitación. Gracias por la vuelta en la moto. Me gustó. ¿Qué tal? No sabía andar en moto. Dicen que no soy muy buena conductora. Tremendo viajes como dos horas en esas motos para llegar a la cama, pero bueno. Bueno, es que andamos a 20, o sea, tenemos que cumplir las reglas de tránsito, con todas las reglas correspondientes. Gracias, gracias por la invitación. Aquí viniendo a agradarle la tarde un ratito. Bueno, ya estoy aquí lista para que preguntes todo lo que tú quieres. ¿De eso se trata? Sí, sí. Así se preguntan un poquito incómodas. Sí, vamos a ver, claro que sí. A mí realmente lo que me interesa saber es el proyecto de Salvando. De Cuidando Vidas. De Cuidando Vidas. Bueno, este proyecto básicamente, mira, hemos pensado y estamos enfocadas a las mujeres, a las mujeres pilares de hogar, a las mujeres cuidadoras. O sea, que yo vengo y dejo a mis hijos con la tía Marcela y me voy. Te los dejas en la guardería, te vas a poner, donde van a estar expertas, pedagogas, que pueden atender a los chicos. Y en mi espacio libre, me voy. Y en tu espacio libre, no, no te puedes ir. Yo te los puedo cuidar a cambio de que o tú emprendas algo, o aprendas un oficio, o termines la escolaridad, o vas al médico, o simplemente vas a tener un momento de descanso. ¿Quieres cortarte el pelo? ¿Quieres que alguien te mime? Porque sabes que hemos encontrado que esto permite recuperar el autoestima de nosotras, las mujeres. Y una cosa importantísima. De quererse un poquito más y de acordarse de uno, porque las madres... Además que las mujeres estamos enfocadas en cuidar a todos. ¿Quién nos cuida a nosotras? Yo siempre le digo a mi mamá, yo no me puedo enfermar, yo no me puedo enfermar, porque la última que tiene que enfermarse soy yo. Así es. Porque si yo me enfermo, odita la casa. Por eso, la mamá tiene que estar bien, no solamente físicamente, sino mentalmente. Así que vamos a hacer también que tengan la posibilidad de emprender un oficio. Y con ese emprendimiento, está alborotado el barrio, está alborotado el barrio. No importa, por aquí se vieron, bravo. Pero aquí seguimos hablando de cuidando vidas. Entonces, básicamente lo que queremos es que, mientras tú dedicas dos horas al menos de tu tiempo, digamos, en hacer otras actividades de casa, vayas a nuestros puntos de cuidados, donde nosotros podemos hasta lavarte la ropa. A cambio de que tú, eso sí, la ropa de casa, la ropa de tus heridas. Ay, no cualquier tipo de ropa. No cualquier tipo de ropa. ¿Cómo accedo? A cambio de que tú puedas, sin duda alguna, aprender algo, atenderte, ir donde el médico. Y eso es una forma también de que tú puedas, no solamente estar bien físicamente, sino mentalmente, y puedas tener un ingreso para casa. Porque ahora que la economía está un poco difícil, es importante que todas podamos emprender. Y siempre el pilar de la casa va a ser la madre. ¿Qué te parece? Me gusta. ¿Y cómo accede? Bueno, es bastante fácil. ¿A quién timbro? Ahora es un proyecto piloto que estamos haciendo como candidatos a la prefectura. Aprobado. ¿Cómo vamos a llegar? Bueno, una de las barreras que vamos a vencer es que el proyecto llega a los barrios. O sea que la prefectura no solo pinta muros. No solo pinta, ni solamente pone vallas. La prefectura de Marcela Guiñaga, vamos a llegar con los proyectos a tu barrio para que no tengas una barrera de Ay, es que me queda lejos, tengo que tomar el bus, no tengo que ir. No va a haber excusas. Y la segunda barrera que tenemos que vencer es, no tengo con quién dejar a los chicos. No. Lleve a los chicos cuando no están en clases. Si están en clases, bueno, deje unas actividades, lleve la ropa para que no gaste ese tiempo. Y nosotros le lavamos y le secamos las ropas en las lavadoras públicas que van a estar en clases. ¿Cuántas libras van a lavar y secar? Vamos a lavar y secar 20 libras a la semana. Siempre hay una que lleva el tacho completo. Claro, 20 libras a la semana y será pues ropa de diario, ¿no? Que nos permite atender a todas. No las medias de los niños, ¿no? No, sí, también las medias. Vamos a ponerlas en la lavadora y creo que esto es importante decir que es un proyecto exitoso que ha funcionado en otros lugares. Ejemplo, Bogotá, donde esto ha permitido, primero, levantar el autoestima de las mujeres. Segundo lugar, luchar contra la violencia intrafamiliar. Y tercero, generar mejores condiciones de vida para los habitantes. ¿Cuánto genera ingresos? Incluso mujeres, hombres y por supuesto los niños y las personas que habitan en casa. Perfecto, me gusta, interesante, completamente aprobado. Todo el mundo lo va a aprobar, aparte de pintar muros, van a tener ese proyecto. La perfecta actual. Esa es la que pinta los muros. Yo creo que solo por eso saben el nombre, pero bueno, después me van a censurar. A ver, ¿qué más le puedo preguntar? ¿Les gustan los niños? Me gustan, me encantan mis sobrinos, me gustan cuando llegan, pero me gustan más... Me gustan cuando no son míos. Sí, pero me gustan más cuando se van. Confirme. Qué mala. No, no, no. ¿Y quiere hijos? No, no tengo hijos. ¿Y quiere? Tampoco. No, en este momento de mi vida no. Creo que me he enfocado en otras cosas. Creo que si puedo mejorar la vida de la gente, creo que mi misión está cumplida. En esa. Pero una mujer sí puede hacer todo a la vez. Ser madre, cuidar. Sí, por supuesto. La mujer puede ser y hacer todo lo que se le toca. Yo la verdad es que he estado enfocada en otras cosas, ¿no? En estudiar, en profesionalizarme, en la política. Y despintar los muros. Y ahora vamos a despintar los muros de Guayas. Pero sí, quizás no he tenido eso en la prioridad de mi vida, ¿no? No me ha tocado. Pero bueno, estoy destinada ahora a hacer buena tía. Ya le voy a mandar un peluchito. Buena tía. Eso sí soy. Para que quiera. ¿Se va a casar? No. Me voy a casar. No me ha propuesto todavía. Esa es una indirecta directa. No me ha propuesto todavía, pero se porta tan bien que digo que después voy a tener que proponerle yo. No creen. Bueno, ahora en ese mundo todo se ve. Pero bueno, no necesariamente hoy tenemos que como que quitarnos esos estereotipos, ¿no? Ya, solo en un papel firmado. Nos llevamos bien, nos damos paz, nos apoyamos. Espacio. Sí, nada de relación tóxica ni nada de eso. No, porque tiene que ser algo de tóxico. No, 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 entonces no sirve. No sirve si no es tóxico. No, 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 para nada. No es tóxico. O si no, nada. ¿Qué otros proyectos hay para prefectura futuro? Bueno, también hemos pensado que si tú estás en el programa Cuidando Vidas y accedes a un emprendimiento, a un fondo o capital de trabajo que te vamos a prestar, tú también tengas la posibilidad, si vives en la zona rural, poderte dar un financiamiento para tu casa. Una casa con todas las condiciones como debe vivir una persona. Claro. Una casa con servicios básicos, una casa con calles, con ceras, con bordillos, con áreas verdes, con piso y techo que es lo más importante. Y que puedes tener una casa digamos lo que se llama adecuada de acuerdo a los organismos internacionales, ¿no? Es decir, el ser pobre no quiere decir que no puedes vivir dignamente. Los pobres son pobres no porque quieren, sino porque nadie les dio una oportunidad. Y esa oportunidad es o trabajar o estudiar. Eso es verdad. También que tenemos que apoyarlos para que puedan hacer sus cursos de nivelación para ingresar a la universidad, porque a veces no pasan los cursos. Lo segundo es que la contratación pública de la prefectura pueda tener y usar de base de datos de todos los profesionales que encontremos en la provincia. Es decir, si yo contrato a una empresa con fondos públicos, lo obliga a esa empresa, por decirlo de esta manera, a darle trabajo a quienes? A nuestros propios profesionales. A nuestros ingenieros, a nuestros arquitectos, a nuestras decoradoras. De manera que podamos contribuir que la plata pública genere empleo para el proyecto de los usuarios. No se vayan los bolsillos de Fundación Mi Bolsillo. Y no se los lleven a otros lados, ¿no? El Fundación Mi Bolsillo es el éxito. Es posible hacer mucho con poco como una buena madre de familia. Exactamente. Cuando tú hay pocas cosas en la refrigeradora... El arroz tienes que ver... Bueno, cuántos somos? Cuatro. Solo hay dos tazas. Dos cucharadas para acá. Exacto. Como una buena madre de familia. Así es como deben funcionar y manejarse los fondos públicos de cualquier institución. Y ese es nuestro compromiso. Si estamos convencidos de que Wayes quiere un cambio. No solo usted. No más por lo mismo. No solo usted. No la continuidad. Queremos un cambio. No la monotonía en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Exactamente. Y por eso es que el cambio depende de los ciudadanos, ¿no? Estamos por eso informándoles para que cada vez que tome alguna decisión sea debidamente informado. El cambio depende de nosotras, señoras. Así es. Siempre. Tome en cuenta. Escucha. Haga caso. No se deje llevar por lo que vayan y le digan a ella su casa. No. Para nada. Para nada. Bueno. Bueno. Para finalizar. Vamos a ver. Ya las preguntas le pasaron. Vamos a ver. Ya no hay preguntas. Yo quisiera saber cómo es la vida de una mujer en la política. Porque en la sociedad que uno vive, uno sí es atacada. Sí. Por el simple hecho de no ser hombre. Es mujer. Ella solo tiene que quedarse en la cocina. No. Usted les ha dado, ¿ves? Con guante blanco algunos por ahí. Eso quiero saber. Es difícil. No te puedo decir lo contrario. Pero yo quiero decirte que todos los sacrificios valen la pena. Y si yo permito, con todo lo que he sido atacada, con todo lo que he sido injuriada, y tantas cosas y calumniadimas, le abro paso a más mujeres en política para acceder a más derechos, a más oportunidades, creo que al fin del día lo ha valido todo. Ha valido mis lágrimas de vez en cuando. Pero estoy convencida que estamos las mujeres listas para todo lo que nos propongamos. El tiempo le dará la razón a usted. Así que muchísimas gracias. Ya estamos listas. Abriendo paso para los demás. Gracias por la vuelta en la moto. Muchísimas gracias. Bienvenida siempre. La próxima la paso viendo yo. Ah, bueno, de acuerdo. Yo manejo. Así que... De acuerdo. Es un hecho. Gracias a ti, Pamela. Gracias. Buenas tardes.